En este video vamos a ver una aplicación de las operaciones entre conjuntos, para ello vamos a revisar el siguiente ejemplo. Dice, cierta empresa entrevistó 160 personas en un centro comercial con el fin de averiguar sus preferencias a la hora de las comunicaciones y obtuvo los siguientes resultados. 115 tienen internet en casa, 96 tienen cable en casa, 91 tienen celular, 68 tienen internet y cable en casa, 60 tienen internet en casa y celular, 54 tienen cable y celular, 38 tienen los 3, 2 personas no tienen internet ni cable ni celular, la idea es representar esto en un diagrama donde se puedan leer los datos.